Pues Laura, le cuento que en ese pabellón del horror se encuentran los hombres más odiados por todo Colombia. Entre ellos están Luis Alfredo Gravito, quien es violador y asesino en serie de cientos de niños. También está Javier Velasco, el asesino y el violador de Rosal Viraceli y Rafael Uribe Noguera, el asesino de la pequeña Juliana Zamboní, quien fue trasladado el pasado sábado a esta cárcel de máxima seguridad. Es el pabellón del terror. Así se le puede llamar a un área de la cárcel La Tramacua de Valledupar, en donde se encuentran los responsables de cometer los peores crímenes en la historia reciente del país. El primero de estos es Luis Alfredo Gravito, alias La Bestia, violador y asesino en serie de niños, que despierta la indignación del país cada vez que anuncian falsamente que quedará en libertad. Gravito tiene una condena de 40 años de cárcel. A pocos metros, en el mismo pabellón, también se encuentra Javier Velasco, el asesino y violador de Rosal Viraceli. Y ahora Rafael Uribe Noguera, el nuevo hombre que estará en este lugar tras las rejas, en la máxima de seguridad de la costa. Esto luego de ser trasladado el pasado sábado bajo fuertes medidas de seguridad. El asesino de Juliana Zamboní deberá pagar su condena de 58 años ahora dentro de esta prisión. A esta lista también se suma Orlando Pelayo Rincón, el también asesino y padre del pequeño Luis Santiago, el niño que fue reportado como desaparecido y luego encontrado muerto en el municipio de Chía, Cundinamarca. El monstruo de las sombras y el monstruo de los cañaduzales. En este pabellón ya le tienen listo un espacio al llamado Lobo Feroz, Juan Carlos Sánchez, capturado en Venezuela y acusado de abusar de 271 niños en Colombia. La cárcel de Vallebupar tiene capacidad para albergar 1.632 presos y es considerada la prisión más segura del país. Fue construida bajo los diseños internacionales para albergar internos de este perfil. Todos los residentes de este espacio suman más de un milenio en sentencias condenatorias y desde ya es considerado como el pabellón de la vergüenza para Colombia. María Alejandra Díaz, Cable Noticias. Esta cárcel tiene los presos de más alto perfil y ya hay un espacio para Juan Carlos Sánchez, alias el Lobo Feroz, quien ha abusado a más de 270 niños en Colombia. Esta es toda la información desde la sala de redacción. María Alejandra Díaz, Cable Noticias.